Hoy he ido al centro comercial a hacer unas devoluciones y me he vuelto con todo esto. Así que os enseño lo que me he comprado. En Zabra por fin he encontrado el pantalón de lino que estaba buscando. Aunque tengo que decir que un poquito sí se transparenta. En color visón y algo sí se nota. Pero bueno, nada que ver con todo lo que he ido encontrando. Aunque voy a hacer la prueba de usar la rarita en color rojo, a ver si es en color rojo. Y yo creo que sí que se transparenta más. Así que el truco de rojo. También me he cogido este pantalón de lino en color verde. Este me encanta. Lo único malo, que no lleva para poner cinturón, pero lo demás me chica. Acordadme que tengo este chaleco del año pasado también de lino de Zara. Y fijaos, si parece traje. Me encanta como ruido de Zara me he cogido. A ver si enfoca. Que dicen que es parecida a la de Black Opium. De mango me he cogido esta camisa de lino. También esta de lino en color celeste. Y por supuesto siempre que vas a rebajas hay que picar algo de nueva temporada. A mí se me han ido los ojos a esta camisa. Que tiene mezcla de lino de Stradivarius. Creo que tiene un color súper bonito. Y en Meymar o Primer he aprovechado para coger ropa interior. Intentando de estas finitas como licra, que no se marcan tanto en braguita como en pantalones de lino. Y también que tengo unos pantalones de estos para los vestidos y eso, más larguitos. Me he cogido estos cortos para probar a ver qué tal. Pues estas han sido mis segundas compras de rebajas. ¡Chau!